La imprudencia del ser humano y las altas temperaturas han causado la pérdida de por lo menos 80 hectáreas de pastizales y algunos árboles maderables en la zona sur del estado, que lamentablemente han sido consumidas por las llamas en esta temporada de estiaje. El incendio de mayor afectación se registró hace unos días en la sierra de Soteapan, el cual devoró cerca de 60 hectáreas de árboles encinos, robles, solerilla y caovilla. Pendiente tanto con el personal de protección civil como de Conafor, la Secretaría del Medio Ambiente, monitoreando para evitar que se pueda dar algún incendio mayor. ¿En el caso del pandero cuántas hectáreas se han perdido? En Soteapan fueron aproximadamente 60 hectáreas las afectadas, entre pastizales y alguna zona arbolada. Luis Castro Mendizaba, el coordinador regional de protección civil, recalcó que diariamente atienden entre 8 y 10 flagrancias en esta región del estado, siendo Coatzacoalcos y Minatitlán los municipios con mayor incidencia de siniestros, añadiendo que cada unidad municipal de protección civil se encuentra preparada para atenderlos. Sobre todo hay grupos destacados en la zona de Soteapan, brigadas que están pendientes de las zonas forestales, igual que en las chuapas, y en el caso de la zona Coatzacoalcos y Minatitlán, pues es característico a los incendios de la zona pantanosa. En algunos casos se pueden sofocar, pero en otros por la distancia es muy complicado el poderlos apagar. Pero bueno, es parte del trabajo que se tiene que realizar. Exhortó a la ciudadanía a colaborar con las acciones de prevención de incendio que encabezan las autoridades estatales y municipales, evitando la quema de basura y pastizales, de igual forma no arrojando colillas de cigarros en las carreteras o cualquier terreno. En la Cámara Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez, más noticias.